Jehová Jehová, Tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré Tu nombre, porque has hecho maravillas. Dios, Señor, cuando veo el sol salir y los jardines florecer, me pregunto, ¿Quién me da tanta alegría? En Tu palabra puedo ver y lo siento en mi ser. Eres Tú la fuente de amor, eres mi vida. Oh Jesús, eres mi Dios y a mi vida le das color. Eres mi salvador, el motivo de mi canción. Mi Dios, Tú eres el centro de mi amor, eres la melodía de mi canción. Voy a exaltarte, mi Jesús, porque Tú iluminas con Tu luz. Te entrego todo lo que soy, te rindo a Ti mi corazón, voy a alabarte. Mi Jesús, eres mi Dios, sí, Tú eres mi Dios. Amén.